Jimmy Cicler, abogado y exregidor perredista de la comuna Carmelita, precisó que buscar un amparo es evitar ser detenido, por lo que consideró que el alcalde panista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, busca evitar la acción de la justicia, quizá con conocimiento de causa. El presidente municipal pidió prácticamente un juicio de amparo para protección de alguna manera de una orden de aprehensión y bueno, de seguro le llegó un rumor o bien alguien le informó que se sigue o podría tener un seguimiento legal en su contra. Solitar un juicio de amparo puede ser dos cosas, bien protegerse de alguna autoridad que haya un proceso en contra de él. El abogado Carmelita remarcó que un amparo también puede ser usado para evadir la acción de la justicia y con él evitar ser detenido por algún ilícito cometido en el desempeño de sus funciones como responsable de la administración municipal, sea presuntamente por peculado o desvío de recursos públicos. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.